Este 13 de septiembre se conmemoró el 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes que murieron en la batalla de Chapultepec durante la guerra México-americana en 1847. En esta ocasión, el equipo de Ahora Noticias se acercó a niños y jóvenes para que nos dijeran si saben quiénes son y contra quiénes se enfrentaron los niños héroes. Marisol Vázquez Carreto comentó. Los niños héroes fueron los que combatieron contra los estadounidenses en el castillo de Chapultepec defendiendo nuestra patria. Eran unos cadetes, estudiaban en la escuela militar. Daniel Pluma Meléndez, estudiante de preparatoria, nos dijo que fueron seis cadetes que se enfrentaron contra los americanos. Son seis cadetes que tuvieron una batalla el 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec, que recibieron órdenes de Nicolás Bravo de abandonar el castillo, pero por su valentía decidieron enfrentar a los americanos. Hoy este episodio de la historia de México parece más lejano, sobre todo cuando pocos recuerdan cómo murieron estos niños héroes. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¡Gracias!